¿Cadera o cintura? ¿Desde cuándo te empezó el dolor de cadera? ¿De cintura? Yo lo relaciono mucho a partir del nacimiento de mi hijo. Claro, 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 claro. ¿Y luego qué edad tiene tu hijo? Cuatro años. ¿Y luego le estás cambiando el pañano y te pasa? ¡Henga tu madre! ¿No? O le haces así, ¿no? Así de... ¿Sí? ¿Te pasa? Muy bien cuando estoy por ella. Sí, claro. Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Me queda claro, mi amor. Mira. Voy a ser como vaca mentalista, como Hop. A ver, veme. Debería estar él ayudándome aquí. ¿No te oí? Sí. Me dejó una carga pesada. ¿Para qué sirve la espalda? Para acá. Bueno, soporto. ¿Y casualmente cuando estás con ella? Sí. Debería estar él aquí ayudándome. Sí. Quita esa emoción. Yo sufrí mucho dolor de espalda, mucho tiempo. Yo no podía estar parado mucho tiempo en el templo. Inga, tu madre. Y andaba yo. Cuando iba a misa, que ya no voy. No, ya no voy, la verdad. Desde que estudié la bio, dejé de ir a misa. Y sí creo en Dios, pero ya no voy a misa. No pertenezco a ninguna religión. Solamente creo en Dios. Y... Y... Bueno, no estoy en contra tampoco de la religión. No estoy en contra. Pero... Pero... Y sí iría a misa, pues. No, o sea... Pero ya no voy. Ya no voy. Pero sí iría. Sí iría. Bueno, ya pues. Entonces. Pasa... Que la espalda... Pues yo me sentía el papá de mis hermanos. Me he cargado con mucha responsabilidad que no me pertenece. Ojo, eh. Siento que no me pertenece. Esto no lo debería estar haciendo yo. O no lo debería estar haciendo solo. Y es carga. Como el inconsciente no distingue la realidad de la ficción. Si es muy pesado para ti, va a haber dolor de espalda. De cintura. Pero tiene que ver con una actividad física. Hay gente que va a reír. Pero es que la delación no barrió bien aquí. Cuando hay ese sentimiento... ¡Ay! Porque hay sentimientos pesados. No lo voy a hacer yo. Y lo resuelve, eh. Porque al dolerte la espalda ya no vas a hacer nada. Es que esto lo debería hacer yo concedido. Ya está bien... Bien tuch... Como decía mi abuelita bien tullida. Entonces, yo por ejemplo, me ha vuelto el dolor de espalda. Me ha vuelto. Pero en un solo evento. Ya no me duele. Cuando hago mi maleta para ir de viaje. Estoy acá, haciendo mi maleta. Y ya casi termino. Y... ¡Hanga tu madre! Ya después se me quita al ratito. Pero me duele. Y yo digo... ¡Claro! Es que la estoy haciendo y diciendo que yo no debería hacer mi maleta. Para empezar, me quedan bien las pinches camistas chuecas. Bien arrugadas. Entonces, elimina ese sentimiento y se te va. Te lo puedo asegurar. ¿Va? La que sigue. Gracias.